Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a Blacks. Bueno, antes que nada, antes de que comencemos, les recuerdo chavos, por favor, que si todavía no se han ustedes suscrito ni han dejado su like, pues dejen su like, se suscriben y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y ahora sí, comencemos con este camino, chavos. Esta guerra me tocaba en la sección 1 el camino 9 nuevamente, como es de costumbre últimamente, mandarme Cosmigos Raiders contra Void. Es una pelea súper sencilla. Una vez consigues la segunda barra de poder, es prácticamente game over para ese Void. Obviamente tienes que comenzar con poten una barra de poder si no quieres que se extienda mucho la pelea. Y pues, fue súper sencillo, literalmente tal cual como en la guerra pasada. Me tocó que tiras especial 2, consigues especial 3 y listo. Te lo bajas sin problema alguno. Y era la única pelea que me tocaba en la sección 1. Pero, pero hubo un cambio de planes porque desgraciadamente mi compañero que le tocaba bajarse a esa Penny, no logró bajarla. Entonces dije, bueno, me puedo potenciar y le doy con Corvus. Me va a quitar la ventaja del crítico. No sé cuál índice crítico es o... no recuerdo. Es una ventaja moradita. Creo que activa a Corvus cuando no tiene misiones. Esa te la anula y pues la convierte en poder Penny. Entonces, aquí la verdad se me complicó bastante. Me quité la maestría de destreza para que no se complicara. Conseguí la misión, pero como se había renovado lo que es el de que te roba las ventajas cuando activas. Pues, me robó la ventaja de crueldad y ya mi daño no incrementó. Entonces, se me pasó eso. Era la única manera de que yo consiguiera ventaja porque pues me había quitado destreza. Entonces, aquí traté de mandarla hacia su lado porque me había arrinconado. Y recuerden que les mencioné que yo no tenía destreza activa. Entonces, tenía yo que eludir sin eludir. O sea, sin activar destreza, lo cual era complicado. Vieron que se me complicó la pelea y eso que nada más le quedaba la mitad de vida. Por eso es que yo no mando Corvus contra Penny en el nodo 22 al menos porque muchas cosas pueden salir mal. Entonces, ya de una vez que le quité el escudo, perdimos un poco de vida. Nos estuvo drenando, pero conseguimos nuestro especial 2 que era lo ideal. Había activado potenciador de invulnerabilidad por si las moscas, pero pues todo salió bien. Pudimos controlar bien la pelea. Y bueno, ya teníamos dos misiones, pero se nos iban a anular contra este Ultron. Porque recuerden que este Ultron tiene nodo de golpe. También te quita lo que son las ventajas. Entonces, mi daño va a ser tal cual el daño que tenía contra esa Penny. Pero la ventaja es que no sé si la misión de los Tecnos permanece o se anula junto con la misión, con el nodo de golpe, si alguien lo sabe, o si se mantiene. ¿Y qué creen, chavos? Aquí se me olvidó activar destreza de nuevo. Lo bueno que de por sí en esta pelea yo no tenía pensado eludir nada para que así el Ultron no se curara. Entonces, no me afectó. Pero justamente al medio de esta pelea me acordé. Se me prendió el foco y dije, ay, ay, ay. Tengo que hacerlo porque en la siguiente pelea sí necesito utilizar destreza. Y bueno, aquí, ¿ya vieron? Activé la destreza con Corvus. Afortunadamente en esa pelea no necesitaba usar destreza. Entonces, no pasó nada. Y bueno, aquí ya nada más estaba esperando a que mi compañero se bajara a la Cersei. Dijo, ojalá se la baje rápido para que no se caduque mi potenciador de una barra de poder. Pero, pues como ustedes vieron, se me caducó. Y pues ni modo, tuve que utilizar otro. Aunque en este punto de la guerra ya prácticamente la guerra estaba ganada. Pero, pues aún así. Bueno, me puso la prelucha de Magneto Blanco mi compañero. Eric, le tocó ponerme esta prelucha. Es importantísimo, sobre todo si enfrentas aquí a Pantera Negra. Todavía igual consigue poder por estos medios. Porque recuerden que Corvus activa lo que es desventajas de demolición en el enemigo. Entonces, pues voy a estarle aplicando, bueno, dándole acopio de poder cada que yo le haga parry. Y se renueve esa ventaja. Y bueno, una vez conseguimos el especial 2, chaos. Nada más que decir. Ya saben que Corvus es brutal. Utilicé el especial 2. Había activado imparable, pero, pues, sinceramente. Si en el primer especial 2 le quité como 60% de daño. Ni de pedo iba a sobrevivir otro especial 2. Se murió esa Pantera Negra sin problema alguno. Y ahora sí nos tocaba bajarnos a Mephisto. Este Mephisto activamos la prelucha de Antorchumana. Veo que el Veroman puso en defensa a su Mephisto. Porque vio que no le sirvió mucho cuando intentó bajarse al Skrull. En el nodo 49, creo, ¿no? Que le pasó el bug de Gesta. Ya mejor lo puso en defensa. Está bien. Porque yo, al menos, a Mephisto no lo veo mucho como atacante. Igual y sirve, pero no tanto. Y, pues, como defensor igual no es tan bueno. Y entiendo por qué lo pusieron en este nodo. Porque, pues, como ustedes pueden ver, en el siguiente nodo que vamos a enfrentar. Que le tocó a mi compañero el Stellar, pusieron a Mangok. Es de costumbre ver a Mangok en el nodo 54. En el nodo que nos bajamos a Mephisto. Pero, pues, como lo pusieron de jefe. Pues, dejaron ahí ese nodo 54 fácil. Porque, pues, Antorchumana se lo come vivo. Y, bueno, ahora sí pasemos a esta pelea, chavos. ¿Cuál es la estrategia de mi compañero? Eh, prácticamente iniciar la pelea con un potenciador de una barra de poder. ¿Ok? Para que así pueda conseguir las tres barras de poder. Y aplicar la desventaja de lentitud en el enemigo. ¿Ok? Esa es el, el, la prioridad. No tiene la sinergia de antiveno. Por lo cual, el daño no va, bueno, no comenzó con el, con el Wither. Eh, la desventaja que aplica. Eh, igual está aplicando rupturas. Pero no, no es tan fuerte Spiderman 99. Eh, con la sin, sin la sinergia de, de antiveno. O sea, no haces ese daño extra, por así decirlo, ¿no? Bueno, justamente vieron que consiguió el especial 3. Aplica lentitud. Y, pues, obviamente le va a anular ese imparable. Creo que solamente va a quedar imbloqueable. Ah, pero no, porque utilizó especial se le debe quitar, sí. Bien, se le quitó. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tiene que hacer prácticamente? Recuerden que la araña 2099, cada vez que tú haces destreza, pausas las desventajas que le aplicas en el enemigo. Uy, 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 lo golpeó. Pero, chavos, por eso Spiderman 99 en contra de luchadores que tienen golpe certero, eh, no recibe casi daño. ¿Por qué? Es su habilidad. Spiderman 99 recibe 75% menos de daño de cualquier fuente, de cualquier daño, de cualquier golpe que él reciba, recibe el 75% menos de daño, porque el enemigo tiene golpe certero, ¿ok? Por eso es un buen counter para cualquier jefe prácticamente, a menos que te pongan un luchador hábil de jefe como Pantera Negra, que no le puedes poner lentitud y se beneficia del nodo global. Pero para Pantera Negra hay otros counters. Y, bueno, ¿vieron ese especial 2 que le tiró con el Spiderman 99? No, brutal. Creo que ya es rango 4 su Spiderman 99. Creo que lo subió en medio de la guerra. Y, bueno, prácticamente 2 especiales 2 fueron suficientes para bajar ese mango. Casi no perdió vida. Vieron que terminó curándose más de lo que había perdido cuando lo terminó golpeando el mango. Súper sencillo ese mango con araña 99, la verdad. Y, bueno, al final, les digo, terminamos ganando esta guerra. Desafortunadamente, las únicas 2 bajas que se dieron fueron de mi grupo. Fueron bajas tontísimas porque recuerden la pelea de Penny que les enseñé. Había yo mandado a un Magneto Rojo. Magneto Rojo es uno de los mejores counters para Penny en el nodo 22. Claramente cuando te banean a Quake y no la puedes utilizar. Es una pelea muy segura, la verdad, con Magneto Rojo. Pero, al parecer, mi compañero no sabía muy bien cómo utilizar a Magneto contra Penny. Y la terminó cagando. Prácticamente lo que no tenía que hacer era golpearlo. Golpear a la Penny con golpes normales ni golpes débiles ni medios. Y eso es lo que estaba haciendo. Entonces, fue una pelea horrible. Y, pues, ni modo. De los errores se aprende. Y, pues, sí. Y la otra muerte fue de otro compañero que igual no había muerto en la temporada. En lo que vale de la temporada. Y murió bien tontamente porque era un nodo fácil. Ya que el nodo creo que era un Hulkbuster en el 53. Lo mandé con Antorcha Humana. Y siempre lucha. Pero, pues, en ese nodo cuando aplicas incineración le quitas las desventajas. Y, perdón, la desventaja de retroaturdimiento. Y puedes aturdirlo. Y cuando lo aturdes haces más daño. Entonces, Antorcha es uno de los mejores counters para ese nodo. Sobre todo cuando el nodo global ya está bajo. Porque, si se fijaron, el mango se bajó con el nodo enlazado de fuerza bruta. Muchísimas alianzas tops están haciendo eso. Bajar al jefe con ese nodo enlazado. Para así eliminar a los nodos que hayan puesto luchadores que se beneficien del nodo global. Y se puedan complicar. Yo por eso al menos cuando despliego mi defensa y asigno. O sea, que acomodo la defensa. Trato de no dejar luchadores que se beneficien del nodo global ahí. Para que no se desperdicien. Y bueno, ese es un tip que pueden ustedes utilizar si así lo desean. Bueno chavos, esto ha sido todo por el video. Espero, espero les haya gustado. Y nos vemos a la próxima chavos. Cuídense mucho. Bye.